¡Ey! ¿Qué pasa, amiguitos? Yo soy Harish y el día de hoy vamos a probar los Kratos mapas más extraños y raros que hay en Free Fire. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Así que antes de comenzar con este video, yo les voy a alertar a que dejen su like con la tapa de una botella, así. ¡Ah! ¡Qué pasa! Bueno, ahora sí, comencemos. ¡Sí! Nuevo mapa de PvP 1 vs 1, modo competitivo a 500 de vida, viene con la de Serdigel, la UMP y la M10, 14, viene con la skin del Hip Hop dorado, también con tienda de ropa de fútbol y con la skin del pase Hip Hop también cuando eliminas al enemigo, sale un efecto y queda su cerebro o algo así, XT, también viene con el Sakura dorado y también viene la skin del pase Sakura, también viene con la skin del conejo texturero de fuego y en el mapa se puede hablar con tu adversario, simplemente tendrían que ambos prender el micrófono y ponerlo en todos y ya, y por si se encierran, simplemente botar algún objeto y se quitarán las paredes. Pero bueno, amiguitos, como pudieron ver, este mapa está súper increíble porque te da 5 super skin para utilizar en ese PvP, te da el skin del conejo malo, el Sakura, el Sakura dorado, el Hip Hop, el Hip Hop dorado, wow, es que esto está increíble, loquito, eh. ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! Muy bien, amiguitos, ya me encuentro aquí, como pueden ver, por aquí tenemos una tiendita y no tenemos ninguna opción para ponernos las skins, eh, creo que, creo que nos estufaron, loquito. ¡Lo sabía! ¡Los engaño! A ver, estos son de armas, voy a comprar estas armas, listo, perfecto, y no sé cómo equiparme la skin del conejito. Ah, miren, por acá hay... ¡Uy! ¡Miren! El conejo rojo malo, loquito, wow. ¡Wow, wow, 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 wow! Esto está increíble, pero ¿cómo me equipo la skin del Sakura? Creo que si le doy acá... No, 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 este es el conejo malo, eh. A ver, ¿cómo me equipo la skin del Sakura? Está como que... ¡Ah! ¡Ya sé! Aquí, loquito, miren, Sakura dorado. ¿Qué? 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 A la bestia, hermano. Uy, 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 uy. Oye, ¿quieres pelea, no? ¿Quieres pelea, no? No mire, chiquita, esto se va a ponerte. Vente, vente, que te quiebro, eh. Vente, que te quiebro. Ahorita lo mandamos con su tío, amiguitos. ¡Vamos! La fallé. ¡Ajá, se mamó! No puede ser, qué manco que soy. Ahora sí, por el poder de Yaku-chan. No, la fallé, loquito, no puede ser. A ver, parece que este skin no me da poderes, eh. Voy a cambiármela por... Me puse la misma skin. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tiro, loquito! No, me quebró el manito. ¡Ve, pe, pe! ¡Ve, pe, pe, pe! ¡Ve, pe, pe, pe! Mmm, si estas opciones son del Sakura, ¿cuáles son las opciones del He-Hulk? ¡Ah! Está acá, loquito. Miren, tenemos el He-Hulk normal y el dorado. ¡Uy, lulúy! ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¡Ulala, loquito! Vale, vamos a traer al enemigo cambiándonos de skin, ¿ok? Ahora sí, aquí vamos. Vamos a darle a Chupapi Moñaño. Nos cambiamos al Sakura dorado, digo, al Chico dorado. ¡Vamos! Le dimos, loquito. Nos cambiamos al Pony rojo. ¡Uy, hermanito! Lo eliminamos, eh. Necesitamos una esquema veterinaria. Nos equipamos el Sakura. ¡Listo, perfecto! Eres un manco como ya hay un 17. No puede ser, es que me pasó de manquito. ¡Vamos, por el poder de mi tío! ¿Espera qué? No, no puede ser, loquito. ¿Aquí lo tenemos? No, 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 es que no, no, no puede, no puede ser, no puedo ser tan manco, loquito, eh. No, no, me elimina, me elimina. Tenemos que cambiarnos de skin, ¿ok? Vamos a equiparnos ahorita mismo. ¡Ay, pero miren, esta ratita se escondió, loquito, eh! Vale, nos ponemos el conejito rojito. O el, mmm, bueno, no, 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 no hay que cambiarnos porque estamos bien. No, 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 no lo puede ser, loquito. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora sí, por el poder de Yaku-san, eh. ¡Yaku-chan! ¡Ey, qué malo! ¡Al piso! ¡Ey, le di todo rojo, loquito! No puede ser, y me hace mote, miren esta ratita, loquito. ¡Ay, esa motiza que me hizo! Pero bueno, yo a este mapa le voy a dar una calificación de 8 de 10, así que coméntame en los comentarios cuánto le da de 1 al 10 a este que era tu mapa. Bueno, pasemos al siguiente, loquito. ¡Claro que sí! Ahora el mapa completo de Bermuda se va a inundar con cada minuto. ¿Qué pasa? ¡Prepárate para el caos acuático en lugares de la Crock-Tobre! ¡Wow, miren! El mapa de Bermuda está completamente inundado. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio. ¿Qué está pasando? Oye, este es el que era tu mapa más raro que he visto, loquito. No pensé que esto existía. En los rincones de la isla. Además, tendrás a tu disposición 4 notas, bolas de nieve, lanzaderas, la pistola de ancho y un planeador para llegar a las partes más altas del mapa. Pero atención, cuando el nivel del agua suba, olvídate de subirte a cualquier vehículo. Encuentra el código del mapa en los comentarios y prepárate para la peor inundación de tu vida en frífice. ¡Uy, papurri! Este es el mejor mapa más raro que he visto, loquito. Así que vamos a jugarlo. ¡Sí, señor! Ok, amito. Ya me encuentro aquí en el que era tu mapa de la inundación. Supuestamente es una inundación, pero no me veo ninguna inundación, loquito. A ver, vamos a manejar para ver si por aquí está inundado. Al parecer... ¡Uy! Miren, ¿qué es ese cubo, loquito? Es como un cubo de agua, ¿eh? A ver, vamos a chismosear. ¿Qué es eso, loquito? A ver, ojo. ¿Qué es eso? Es como un cubo, ¿eh? Es un cubo, literalmente, pero no sé si es agua, loquito. A ver. No, es un cubo de piedra, ¿eh? ¡No! ¡Es un cubo de agua, miren! ¡Guau! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Es una piscina por taxi! Ok, amito, según el video nos dice que por cada minuto que pase se van a inundar bermudas. Así que vamos a esperar un buen tiempo, loquito, ¿ok? Medio segundo después... ¿Qué? ¿Me quieren chocar? Anda, a la mierda, dale. Bien, ahí pasó, tú, muy bueno. ¿Qué pasó, pelo lindo? ¡Eh, me quería chocar! ¿Qué les pasa? Me están troleando, ¿no? Creo que es muy obvio que sí. Bueno, sigamos esperando porque nada se inunda, loquito. Algunos centímetros más tarde. Pero bueno, papurris, pasó un buen tiempo y como pueden ver... Ay, me choqué. ¡Eh, chicos, miren esto! Clock Tower se ha inundado, loquito. ¡Guau! ¡Pero ya ha pasado! Miren esto, hermano. Esto está avanzando, ¿eh? Literalmente se va a inundar todo Free Fire, hermano. ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Ey, miren el fondo de atrás del hielo, loquito! Es como si fuera un Free Fire futurista, ¿eh? Y miren, de verdad, esto está inundado, loquito. ¡Uy, no lo puedo creer! ¡Guau! ¿Qué hiciste, hermano? Este crea tu mapa, así que está raro, ¿eh? ¿No les huele un poquito raro esto? Dejen su like si que lo quieren jugar. ¡Claro que sí! A ver, hermanito, recuerden que los que hoy el mapa están en la descripción del video. Bueno, hay que seguir investigando esta anomalía, la verdad, loquito, porque nunca me imaginé ver inundados Free Fire de esta manera, ¿eh? Esto es increíble, loquito. ¡Eso sí que es otra onda! Esto es increíble, hermano. A ver, vamos a ver qué pasaría si me bajó al carro, pero no me voy a arriesgar mucho porque, quién sabe, mi carro se vaya a inundar. ¡Eso es verdad! Sí, por cuestiones de física, el carro se inunda si lo dejas en el agua, ¿eh? Pues sí, güey, no mames. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Listo, perfecto. Y ahora sí, vamos a ver si nadamos o nos caemos. ¡Miren! ¡Estamos nadando! ¡Así de fácil! ¡Sí! ¡Guau, esto es increíble, loquito! Esto es una completa locura, hermano, ¿eh? A ver, me subí al carrito de compita. Bueno, 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 bueno. Vamos con nuestro carrito. A ver, loquito, lo manejamos y ahora sí. Nos vamos para el otro lado. Recuerden que por allá hay mar. A ver, mi... No, 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 se atrancó. ¡No, se atrancó mi carro! No puede ser, hermano. Me quedé sin carrito, loquito. Y ahora, ¿y ahora cómo hacemos, sí? Y ahora, ¿cómo le hacemos? ¡Ey, Joaco, espérame! No puede ser. ¡Espérame, Joaco! ¡Joaco, no te vayas sin mí! ¡Wilson! ¡Wilson! Ya le mandé una ayuda al compita para ver si me viene a ayudar. ¡Ojo! ¡Ojo que se viene! Vale, perfecto. Pero como pueden ver, amiguitos, esto se sigue inundando, hermano. Es que esto... Esto está increíble, loquito, ¿eh? A ver, quiero que me comenten en los comentarios cuánto le dan del 1 al 10. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Wap! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo loco se bulleó? ¡A la bestia! No, me caí. ¿Qué pasó? Se desinundó esto, hermanito. ¡Ey! ¡Está volando ese tipo! ¡Ah, no! Se le cayó el carrito. ¡Miren! ¡No! ¡No te vayas a bajar, hermano! Porque no te quedas sin carro, ¿eh? Ven, amiguitos. ¡Miren! Por ahí tenemos al otro compita. ¡No! ¡Su carrito! ¡No! ¡Si bajó el carrito! Como pueden ver, perdió el carrito. A ver, amiguitos. Si van a jugar este modo, nunca dejen su carrito. Bueno, amiguitos. Quiero que me comenten ahí en los comentarios cuánto le dan de calificación a este Crea tu mapa más extraño. A ver, yo le voy a dar un 10 de 10 porque se lo merece, hermanito. Es el Crea tu mapa más, pero más creativo y más loco, loquito. La verdad, las cosas como son. Y bueno, ojito, que por acá tenemos un Crea tu mapa para hacer Spiderman. ¡Wow! ¡Y, loco! Nunca había visto algo así, hermano. ¡Ey! Y también podemos manejar un avión. ¿Qué es esto, loco? ¿Esto es en serio? ¿What? A ver, ojo. Miren, apunten el código. Y apunten el código. Igual se lo voy a dejar en la descripción del video. Pero bueno, vamos a intentarlo ahorita mismo para ver si esto es cierto, loquito. Quiero ser Spiderman y quiero volar con el avión. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Muy bien, amiguitos. Ya me encuentro aquí en el Crea tu mapa donde tus sueños pueden ser realidad. Si alguna vez soñaste en ser Spiderman, prepárate porque aquí en Free Fire lo vas a lograr, hermanito. Y lo malo es que no veo ningún avión para manejar. ¡Qué raro, eh! Nomás me aparece ese avión súper grande, loquito. ¡Uy! ¿Y este zombie, hermano? ¡Ey! Ese zombie todo grande, loquito. ¡Cuidado! ¡Ay! Me está persiguiendo, hermanito. ¡Ey! Mira, un esquivito. ¡Hile por ahí! ¡A la bestia, loco! Este mapa sí que está raro. ¡Tengo miedo! Pero bueno, bueno. ¿Cómo volamos con Spiderman? ¡Ah, ya sí! Miren, por acá tenemos un ganchito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, loquito! Esto está increíble. A ver, ¿qué pasaría si lanzamos la telaraña por ahí donde está el águila o el avión? Esa es una excelente pregunta. A ver, a la una, a las dos y a las tres, hermanito. ¡Spiderman! ¡Spiderman! Por la noche me voy a jugar Free Fire con mi tío. Y me convierto en Spiderman, loquito. Spiderman, Spiderman jugando Free Fire. Spiderman, Spiderman, mi tío me va a recargar. A ver, no sé qué estoy cantando, loquito Pero estoy muy feliz porque me acabo de convertir en Spider-Man, loquito Mis sueños se han hecho realidad, amiguitos Como pueden ver, no dijo estirarte la araña, loquito Eso sí que es místico, compadre Ser Spider-Man es una gran responsabilidad, amiguitos Así que si van a jugar de este modo, úselo con precaución, loquito Bueno, a ver, creo que podemos solamente lanzar la teralaña en los objetos ¿O qué pasaría si lanzamos la teralaña en el cielo, eh? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte La verdad que no sé si funciona, lo que... Uy, uy, no, 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 si me caigo me voy para el piso, loquito Y quedo como chiveteo mirando al precipicio Así que mucho cuidadito Bueno, a ver, lanzamos la teralaña en el cielo Miren, sí se fue, loquito Wow, esto está increíble Wow, oye, sí soy Spider-Man, amiguitos Porque como pueden ver, lanzó la teralaña en el cielo, loquito A la vete, amiguitos Deja tu like si alguna vez soñaste en ser en Spider-Man Me caí, no puede ser, loquito Pero bueno, este mapa está increíble, amiguitos Se lo recomiendo Sí, señor Ah, y no se olvide calificarlo A ver, ¿cuánto le dan de 1 a 10 a este mapa? Yo le doy 11 de 10, loquito Porque me dejó totalmente loco, hermano ¡Ay, huelemente! Y bueno, amiguitos, esos fueron todos los creatos mapas que encontré Pero de hecho hay un montón de creatos mapas bastante extraños Así que si quieres una segunda parte Este video tiene que llegar a la meta de los 5000 likes Bueno, ahora sí Yo me tengo que ir Pero te voy a recomendar cualquiera de estos dos videos Que aparecen aquí en pantalla Que están muy buenos Ahora sí, nos vemos ¡Suscríbete al canal!